Volvemos con más noticias. En Bogotá arrancó el tercer congreso internacional de contrabando que busca contribuir a fortalecer la lucha contra el crimen transnacional de licores, cigarrillos y cervezas en las regiones. Vamos a la capital de la República. Yair Díaz nos tiene más detalles. Yair, buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues se instaló ya aquí en Bogotá el tercer congreso internacional de la lucha contra el contrabando por parte de la Policía Nacional en el que participan además autoridades policiales de 13 países. Pues el subdirector de la Policía, precisamente el general Ricardo Alberto Restrepo, destacó la importancia de este congreso que va hasta el día de mañana. El contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal son fenómenos que se han convertido en un imperativo estratégico en el cual el Estado, a través de sus instituciones, articula todo tipo de capacidades públicas y privadas. Este escenario permitirá la interacción de especialistas del ámbito nacional e internacional, complementando las herramientas jurídicas y operacionales que conlleven a fortalecer las estrategias de coordinación que se vienen desarrollando con entidades públicas y privadas con el fin de contrarrestar dichos fenómenos. Precisamente en este congreso, el director del programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos destacó los acuerdos que tienen con diferentes países para combatir el contrabando de cigarrillos y licores que tanto afecta a las regiones de Colombia. Los departamentos son los principales afectados en el tema del contrabando de cigarrillos, licores y cervezas. Nosotros, en materia de los productos de la cual tiene el monopolio rentístico, como es los cigarrillos, licores y cervezas, estamos trabajando de la mano ya con algunos países donde se origina el contrabando. En este caso, estamos llegando a acuerdos como Uruguay, Paraguay, que son países latinoamericanos donde tenemos inconvenientes con los problemas especialmente de cigarrillos. Este tercer congreso contribuye a la capacitación y puesta en marcha de nuevos modelos para combatir este flagelo del contrabando de cigarrillos, licores, cerveza y calzados en los 32 departamentos de Colombia. Aquí también hace presencia el programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Desde el norte de Bogotá les informó Yair Díaz. Gracias por la información.